El vicerector de la Complutense señaló al juez que la puntuación de Begoña Gómez como profesora del máster era muy buena. ¿Cómo puede señalar al juez que la puntuación de Begoña Gómez como profesora del máster era muy buena cuando una señora que había hecho hace 21 horas en la Complutense sin título universitario, etcétera, etcétera? Bueno, porque es la mujer de Pedro Sánchez, el chulalga de la Moncloa. Si no, no habría llegado nunca a tener lo que ha tenido en la Complutense. Eso es justo, ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Vamos, desde mi punto de vista. Pero quería hacer una salvaguarda a un punto y aparte, ¿no? Y es que el tema legal, o sea, la carga penal de todo lo que se ha hecho, eso se dirimirá, puede tardar meses, incluso años. Entonces, mira un tribunal, un juzgado, quien sea. Pero lo que están haciendo muy bien estos sinvergüenzas que nos gobiernan, espero que por poco tiempo, es llevarlo todo al término jurídico. Es decir, a lo estrictamente a la carga penal. Sin pagar nada por las tropelías, los abusos de poder, la desviación de poder, por los abusos de la posición de Pedro Sánchez dentro de la estructura del Estado español y todo su corte. Entonces, esto le está saliendo gratis. O sea, políticamente, nadie le ha dicho, usted tiene que dimitir mañana porque esto es evidentemente inmoral, es indecente, es improcedente en una democracia moderna. Esto le está saliendo prácticamente gratis. Lo penal, digamos que lleva, o sea, tiene buena pinta. Pero eso puede ser también la degeneración de la sociedad española. Porque tenemos una sociedad española, una parte de la sociedad española, es incapaz de entender lo que está pasando con Begoña Omer y de disfirmir lo que está pasando con Begoña Omer. Son una parte, efectivamente, don Suss, del problema. Es decir, oiga, es que yo conozco el caso de un ministro alemán que mintió en una multa y le costó el puesto. En una multa de tráfico. Es decir, entonces aquí tenemos unas tragaderas que, vamos, que ni el basilisco de Harry Potter. Somos un pueblo que, por ejemplo, estamos degenerando a marchas forzadas en merced a una educación que no sirve, a unos medios de comunicación que no funcionan. En fin, a una democracia tórpida que se va degenerando y que degenera con la propia sociedad. Yo lo he dicho así en plan de broma, pero es que, claro, al PSOE le sigue votando mucha gente, ¿no? Presuntamente, ¿no? Pero, vamos, 7.9 millones de chapotes me parece una barbaridad, ¿no? ¿Dónde hay tantos gilipollas? Bueno, no faltemos al respeto tampoco. No, no, pero vamos, uno de cada dos. La gente es libre de votar a quien quiera. Claro, sí, 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 eso lo respeto, pero sí. Ahora tenemos las elecciones americanas y vemos, en fin, los propios americanos también tienen a gente que, evidentemente, tienen conductas que en otras épocas hubieran servido para que hubiera dinamitado la presidencia de Biden. Por ejemplo, lo del hijo, con escándalos del FBI. O sea, vamos a ver, que no somos los únicos. Es que ahora mismo estamos pasando por una época muy negra, muy oscura, donde, bueno, por lo menos estamos plantando cara.